hola gente como va? como andan? como andan todos? bueno vine a pescar de vuelta al tonelero por última vez porque está 2 metros 60 al río creciendo mucho y quería ver cómo estaba para poder pescar por última vez porque yo sé que se iba a cerrar y bueno en 2 metros 60 ya está no se puede entrar más para los pozos para allá donde pesco y siempre que dentro de la moto todo agua se hizo yo pasaba por ahí en la moto así que ya está en realidad puedo pasar me mando igual en la moto pero no sé cómo estará más para allá si estará un poquito más hondo no pero es increíble cómo se vino el agua miren terrible a los patos los hirirí es impresionante la laguna también está hasta las manijas acá tengo la moto las cañas la mochila la laguna está rebalzada andan está mirando que andan cada pichón de sábado ahí en la orilla está como para fijarlo puede también andar alguna tarucha grande que ahora vamos a probar un par de tiritos para la tarucha y después nos vamos a ir y no nos va a quedar otra que irnos para el camping de la costa pobre así que bueno que se le va a hacer no se puede pescar más ya está el último lugar que tenía bueno para pescar de costa era este el tonelero pero ahora ya está bueno vamos a armar la chiquitita vamos a tirar con un señuelito vamos a hacer unos tiritos a ver qué pasa voy a usar el señuelito que me regaló el otro día valen a ver qué tal vamos a probar a ver si sale alguna tarucha capaz que salga alguna ojo capaz que salga alguna creo que tiene que andar bien el señuelo que está acá si va de 10 el señuelo de lleva no sé si la van a ver pero hay un taruchón ahí en la orilla hay un taruchón hay un taruchón se fue miren se fue se fue se fue ahí estaba ahí estaba terrible taruchón terrible loco sacando a otro miren lo que anda acá miren lo que anda acá espero que no me vea espero que no me vea le tiré ese anillo arriba no lo agarra no miren como se está haciendo acá loco a la derecha ven está ingresando agua dentro del campo está ingresando dentro del campo agua qué bueno que se está poniendo esto tengo que tener cuidado con las víboras con el calor que hace hay que tener mucho cuidado con las víboras nada che que raro y bueno gente no quiso picar la tarucha nos quiso picar bueno nos vamos vamos para la costa pobre vamos para el camping vamos a ver si podemos sacar unos bagres y los comemos fritos ahí al lado del parrillero y vamos a hacer unos tiritos ahí en la laguna miren 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 como se mueve el pasto dije que un sa no chiquito sa que mierda es no taruchón 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 y lo van a ver ahí lo van a ver ay que me lo ataca 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 ay se fue se fue justita bueno andan las taruchas pero no están comiendo el cenario no traje carnada así que me voy me voy y ¡Suscríbete al canal! 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 las cañas las sombritas día de semana no viene nadie 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 viene los días de semana los fines de semana sin mucha pero mucha gente este fin de semana explotó el cambio yo vine a como les contaba a saludar a unos amigos y estaba lleno lleno de gente vamos a ver si podemos sacar algún otro pescadito un bagre amarillo quiero con un bagre amarillo sabés la fritanga que me como traje todo traje la hollita traje todo así que bueno vamos a ver qué pasa segundo pati un segundo tiro este con trispasado acá parece que viene otro no se me fue boludo me parece que se fue si se fue ahi senti que se desprendio mira el patito que es un miedo que se quebre en el tiro bueno vamos a ver que sacamos el amarillo y ya está bueno vamos a tomar unos mates vamos a prender un foguito rápido tengo un par de maderitos ahora voy a ir a hojar un par de palitos ya seco un poquito algunos palitos recolecte no hay mucha leña pero bueno para tomar unos mates rápido tenemos qué lindo día Yoko está especial bueno vamos prender fuego Patecito Ah capaz que viene con esto Otro patecito más Otro bigotón más gente Así que bueno, vamos, vamos otro más Treba ya Vamos a tomar unos buenos matecitos Ahora sí Ah que está, que pelá Así que bueno gente, por ahora Espectacular la pesca, espectacular Tres patisitos en tres tiros Gente, estuve hablando recién con el dueño del campi Con Fernando Y este fin de semana vino mucha gente Por el video de ese que saqué yo El último acá Que saqué una carpa Y me contó que hicieron un desastre terrible Así que no sé qué va a pasar ahora Él me dijo que siga grabando Que siga filmando todo pero El desastre que hicieron el otro día Fue terrible, había podrido Tripa de pollo, tripa de asado, lo tiraba por todos lados Lleno de mosca La gente venía como un asado y había mosca por todos lados Quemaron todas las tarimbas que están allá atrás Bueno, las quemaron a todas Rompieron no sé qué cosa de los baños Y hubo música fuerte toda la noche sin parar Eso es lo que me dijo Fernando Estaba enojado por eso así que no sé qué va a pasar No sé si puede seguir pescando o no acá Y otra también Se quejaron mucho por el enganche Yo te lo explico más que nada porque no quiero que los caguen a pedo Se quejaron mucho por el enganche que cortaron muchas veces Yo lo dije bien acá Yo cada vez que vengo acá Yo cada vez que vengo acá Siempre muestro cómo se pesca con cañas largas Y bueno Miren, esa caña que está ahí La amarilla esa es 3 metros justo Y ese es el límite De ahí para abajo ya no pueden tirar Porque se corta todos los tiros Así que bueno, no sé qué va a pasar con esto Bueno gente, se cortó un poco el pique Hace como media hora que nos sacó uno Y ahí me pegaron el chistido Uno de los pescadores acá de Costa Pobre Que me invitó a recorrer la red que tiene tirada allá al frente Así que vamos a ver Vamos a ver si pesca algún pescado Si agarra algún pescado con la red Algún sábado, alguna boca Vamos a ver Vamos a ver lo que saca Así que bueno, vamos a juntar todo Hacemos eso, volvemos Y hacemos la fretanga allá atrás Con los 3 patichitos que sacamos Así que bueno La caña me está picando me parece Miren, justo el último tiro Patizazo, el último tiro Así que bueno, allá me están pegando el grito los chicos Me voy con ellos a ver si sacan algo con la red Miren Master Pobre Parecen que ayunos Y en la costa, suena un acordeo, saliste temprano, un rey aparejo, y remaste horas, antes de venir a ese recodo, del río Gravío, que están los traoritas del Gran Paraná, trae la isla, salvado pa' crucer, un par de cachorros, y un mar buruyo, un cartincho macho, que en costa anterior, y un pueblo estatiado, y un acorío. El calor del Paraná de las costas ramallenses, a las islas siempre va, entre aparejo y redes, llegando al mediodía con la canoa cargada, y en esta orilla te espera, te espera, siento un mundo amada. El calor cortido, por reflejo del agua, y el sombrero aludo, echado pa' atrás, y de tanto en tanto, quitaba su negro, pero el olor jamás, nunca debe remar, y de tanto, quitaba su negro, y no te detengan, ella en la costa, no jurirse estar, tu mujer saluda, con la mano en alto, en cuanto tu vienes, felices reinas, padre de la isla, salvado pa' crucer, un par de cachorros, y un manguerullo con cartincho macho que encontraste herido y un pueblo estackeado y una curina 7 sábanos y una abeja al lado el rufi que la tiene comida dale, dale dale, dale es demasiado bueno gente vamos a hacer un chiquito con tripas de sábanos bien fresca que saque de uno de los abuelitos bien descorrentada a ver que pasa esta picando con hombrí pero vamos a tirarle con esa a la vez me gusta más sacudirle a la cordeón acariciando el botón bueno, vamos a hacer otro tiro más y ya después nos pescamos más bueno gente ya casi están los huevos tienen un color re lindo loco no le falta casi prácticamente casi nada se llena de mosquitos tengo que ser rápido porque me están matando ay dios que manera de mosquitos loco lo tengo que poner rápido por todos lados hasta es difícil comer esto este nunca puede faltar el color que tiene esto no se dan una idea miren me tuve que subir arriba al parrillero porque hay terrible cantidad de mosquitos que hay pancito y que más se le puede pedir que más se le puede pedir una buena fritanga al lado del río así que bueno vamos a comer tranquila vamos a probar bueno gente vamos a probar impresionante esto de esta vuelta es un manjar es un manjar loco no 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 está muy bueno bueno me voy a terminar de comer el pescado tranquilo y nada gente lleno de mosquitos espero que os haya gustado chau 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 Gracias por ver el video.